FESTIVAL CULTURAL DE INVIERNO FESTIVAL CANTO, DANZA Y BAILE Este año lo hicimos en dos etapas, básica y media En este momento estamos viendo el trabajo hecho por los alumnos de media Donde se ve la modalidad encanto solista En la modalidad danza con una temática que le hemos dado todos los años Con respecto a lo que es el sentido que tiene que tener la danza Con respecto a la calidad de los movimientos Este año quisimos darle énfasis a lo que era el femicidio Un poco rescatando lo que está pasando en nuestra sociedad Y crear conciencia con respecto a lo que significa la relación de pareja La relación entre las personas Para conservar lo que son los valores de la familia Y todo lo que arrastra y conlleva el maltrato hacia la mujer También trabajamos mucho lo que es el trabajo en grupo Con la modalidad de bandas rock Donde ahí los chiquillos ensayan Con su grupo le damos el espacio a ellos Para que se expresen a través de la música y el canto Esto es una actividad por casa Cada una de las casas después va viendo en qué actividad ganó Se le va sumando para ver quién ganó y quién es el campeón del festival Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella No se olvida, no se va No se olvida, no se va No se olvida nada Nada, nada No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida Nada, nada Una rosa que no floreció Pero que el tiempo no la marchita Una flor prometida Un amor que no fue Pero que sigue viva Y otra vez el color del final Del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar Que esto solo se vive una vez Donde fuiste a parar Donde estás Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Pero fueron las mismas estrellas Que un día marcaron mis manos Y apartaron la flor, esa flor de mi vida De mi vida Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Ya no se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida Nada, nada No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida Nada, nada No se va, no se olvida Y cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás Me siento renovado y me siento aniquilado Aniquilado si no estás Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color de un rojo atardecer Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que brillan mis ojos hoy Y es por ti que he vuelto a hablar de amor Y es por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!